Inés Capitana de amor y de quimeras Cambiaste su vida entera Cuando el destino nos unió Varias cosas tiene que contarte María Inés Si estuvieras aquí Y no en sus recuerdos Si estuvieras aquí Y no en sus pensamientos Si estuvieras aquí Y esto no fuera un lamento Te pediría de nuevo María Inés Que sea su mujer María Inés Que te lo oí y te añora Como añora el hechizo El roce de tu piel Cuando te afana tu risa Y la flagacia de tu cuerpo Que embriagaban sin timón Sentidos por lo que Quisiera sentirte de nuevo Una última vez Una última vez Traición era sin aviso Que tu alma Que tu alma arrebató Un vaca de tu alma Un vaca de cuernos Más deseado Que nunca se cumplió En su suplicante Nos daña Y por Tuisy Y la esperanza Martirio Anhela a verte de nuevo Y ser su delirio Cantando en nuestra casa, aquí con queridos Llamarada, canción que le dedicabas De forma tan apasionada Si pudiera verte, aunque sea una vez Compañor en Dios, corazón de dicha, volvería Amén María Inés del juicio, mirando mañor al hechizo del roce de tu piel Tú te apanas con esa y otra noche en tu pecho Que embriagaba sus íntimos sentidos por lo que Él quisiera sentirte de nuevo Una última vez Amén 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 Gracias por ver el video